Hola, hoy les voy a hablar de la belleza. Entre 1750 y 1930, si tú le preguntabas a cualquier persona educada cuál era el objetivo del arte, sin duda alguna te hubiera respondido, la belleza. La belleza es algo que es intrínseco en la experiencia de todo ser humano. La tenemos tanto dentro como fuera de nosotros. La belleza nos da esta sensación de bienestar, esta sensación placentera, ya sea emocional, intelectual o espiritualmente. Algo o alguien nos puede parecer bello, puede ser una música, puede ser poesía, puede ser algo de la naturaleza, un río, un rayo. Podemos experimentar esto también cuando tenemos una experiencia estética. La experiencia estética es cuando estamos frente a un objeto de arte, por ejemplo. Bueno, se ha escrito muchísimo acerca de la belleza, sobre todo los filósofos, pero hoy no entraremos en ese campo, y yo creo que nunca, porque si no, nunca vamos a acabar. Pero vamos a considerar a dos aspectos, el biológico y el cultural. Desde el punto de vista biológico, hay muchos científicos que han estudiado el cerebro humano, sobre todo las personas que han estudiado la evolución, como pueden ser los antropólogos físicos. Se ha visto que el cerebro humano ha aprendido a través de miles de años a reconocer y ver ciertas formas como benéficas para su salud. Eso ha sido favorable para su supervivencia. Por ejemplo, vemos un ciervo con unos cuernos simétricos y ya hemos aprendido que a lo mejor esa carne es nutritiva. Si vemos un trigo deforme, pues ya sabemos que quizá no nos va a hacer bien a nuestra salud y no lo vamos a comer. Si vemos una cara simétrica, podemos pensar o deducir, esa persona quizá puede ser buena para mí, puede ser que sea fértil y sana. Pero bueno, esto va más allá, o sea, la belleza va más allá. Se tiene que tomar también en cuenta el aspecto cultural. Bueno, ahora hablaremos de la parte cultural. Ustedes seguramente han escuchado esta frase que dice, la belleza está en los ojos del espectador. ¿Pero qué significa esto? Significa que un mismo objeto puede ser bello para un grupo de personas, pero para otros no. O sea, que la belleza no está en la forma del objeto, sino en el significado que ese objeto tiene para mí. Pero a ver, momento, yo puedo decir, bueno, y si yo veo un objeto que no tiene ningún significado para mí, por ejemplo, un cilindro. Pero ojo, aún ahí yo tengo aprendidos ciertos valores estéticos que mi sociedad me ha enseñado. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, venimos arrastrando desde los griegos todos estos criterios de belleza. Ellos pensaban, por ejemplo, que el cuerpo humano tenía que tener ciertos atributos para ser bello. Los que no tenían esos atributos, pues no lo eran. Y ya, ¿no? Y así vemos a muchos grupos humanos en el mundo que tienen muchos ideales de belleza completamente diferentes a los de nosotros. Esto me recuerda a una exposición que visité en el Victoria and Albert Museum en Londres. Es una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos. En donde el curador lo que hizo es que adentro de la colección permanente del museo, en medio de todas las piezas, trazó flechitas en el suelo. Entonces tú las ibas siguiendo y de repente descubrías una pieza en medio de todas las demás. Y de repente otra y así, ¿no? Entonces, de pronto te encontrabas, te topabas con una espada de samurái toda labrada. De repente veías un zapatito de geisha de 5 centímetros de largo. Entonces tú decías, pero ¿cómo? ¿Cómo un objeto considerado para matar puede ser considerado bello? O como un zapatito que había sido usado por una persona que tuvo que haber pasado por todo un procedimiento súper doloroso. Los deditos desde que nació se los amarraron y le crecieron por abajo de la planta y así los estuvo pisando toda su vida. Pero así hacemos también hoy por hoy. Hay muchos procedimientos a los que nos metemos que son dolorosos, cirugías estéticas o liposucciones o tattoos o piercings, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que piensa que se está perdiendo el sentido de la belleza y con ella el sentido de la vida. Y quizás tengan razón. Yo lo que pienso es que tenemos que tratar de hacer todo lo posible por perseguir la belleza. Hacer cosas bellas. Pensar, sentir cosas bellas. Rodearnos de cosas bellas y personas bellas y animales bellos y ambientes bellos. No importa lo que bello sea para ti. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse. Gracias. 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 Gracias.